¡Acción! ¡Cierto! ¡Madre, pal! ¡Quidao! ¡Y voy a perder la fianza, Carla! ¿Por qué tuviste que emigrar a Berlín? ¿Por qué? ¡Por ti! He recorriendo 3.000 kilómetros, te he buscado entre 50.000 personas y he hecho un reviso entre 200 invitados cuando me ha preguntado al cura. ¡Me he contestado! ¡Lo quiero! ¡Corta! ¡Acción! ¡Exto! ¡Carla, no puedo más! ¡Por tu madre, para! ¡Para! ¡Es que está que se han tirado! ¡Y voy a perder la fianza, Carla! ¿Por qué tuviste que emigrar a Berlín? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Por ti! He recorrido 3.000 kilómetros, te he buscado entre 50.000 personas. ¡Por ti! He recorrido 3.000 kilómetros, te he buscado entre 50.000 personas. Y eso es el ridículo entre 200 invitados cuando me ha preguntado al cura. ¡Ya he contestado! ¡No quiero! ¡Sube, sube! ¡Ahí! ¡Acción! ¡Acción! ¡Pues sí! He recorrido 3.000 kilómetros, te he buscado entre 50.000 personas. Y he hecho el ridículo entre 200 invitados. Cuando me ha preguntado al cura, le he contestado. ¡No quiero! ¡Cuadro! ¡Acción! ¡Por ti! He recorrido 3.000 kilómetros, te he buscado entre 50.000 personas. He hecho el ridículo entre 200 invitados cuando me ha preguntado al cura, y le he contestado. ¡No quiero! ¡Asclaro! ¡Ale! ¡Aаксим! ¡A Empeciná! ¡ Maurela!